Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal y en esta ocasión es un vídeo un poco diferente, de acuerdo, pero tenía que hacer esto, ¿vale? Tengo que hacerlo, os tengo que pedir un favor enorme, no, gigante, ¿vale? Es importantísimo, de verdad, para mí es súper importante. Y sí, sé que ayer os dije que si llegábamos a 1500 likes en el vídeo de Bruno Totti, os traería una review suya, no os preocupéis porque esta misma noche la vais a tener, pero como digo, este vídeo para mí es súper importante y es que tengo un problema, chicos. Tengo un problema porque un amigo, un compañero, bueno, una gran persona, sobre todo el señor Alke, pues anunció ayer que dejaba YouTube, de acuerdo, y no sé, la verdad que se me hace un poco raro que se vaya porque son muchos años currando, pero también le entiendo, le entiendo, está muy cansado, le falta motivación, también yo creo, sobre todo, chicos, que se pega unas palizas tremendas, se trabaja en un hospital y ahora con lo del COVID es una locura, pero de verdad que él se merece mucho más, se merece mucho más y si quiere dejar YouTube, yo lo respeto, ¿vale? No quiero deciros que vayáis a decirle que no lo deje, no. El objetivo de este vídeo y que también estará subiendo un vídeo muy parecido a este, Kiki y otro también Abu, porque lo hablamos entre los tres, es conseguir que Alke tenga algo muy importante, chicos, ¿vale? Si quiere dejar YouTube, que lo deje, ¿vale? Alke, tío. Si quieres dejarlo, lo entiendo, ¿vale? Te voy a apoyar y voy a estar ahí contigo porque yo te considero un amigo, pero creo que deberías de tener algo en tu poder, porque creo que te lo mereces, tío, porque creo que debería ser tuyo. Y es esto de aquí, chicos, la placa de los 100.000 suscriptores, ¿vale? Al que se merece esta placa de 100.000 suscriptores. ¿Por qué? Pues porque es un tío que lleva un montón de años currándoselo en YouTube, un tío que nos ha enseñado a muchísimos a tradear, a ganar monedas, ¿vale? Y lo ha hecho siempre con una sonrisa. Se pegaba palizas a currar y llegaba y se ponía a hacer sus vídeos. Además, no te decía, tienes que fichar esto o lo otro. No. Él te enseñaba una gráfica, te enseñaba lo que hacían los jugadores en el mercado y te enseñaba a tradear, ¿de acuerdo? Es alguien que nos ha enseñado. De hecho, él se va, me consta que se marcha de YouTube sabiendo que ha enseñado a muchísima gente a tradear. Entonces, al que tío, bueno, si quieres marcharte, lo entiendo, pero déjame, déjanos que hagamos esto por ti, porque yo creo que te mereces, pero seguro, tener esa placa. Al que te mereces, tío, mirar a tu pared de tu casa y decir, yo llegué a 100.000 suscriptores en YouTube. ¿Por qué sí? Porque estoy seguro de que más de 100.000 te han seguido y a lo mejor no le han dado al botón. Pero tú te mereces esto más que nadie, al que tío. Así que, chicos, lo que yo os propongo es que entre todos lo consigamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Vamos a suscribirnos todos al canal. Por favor, todos suscritos ya al canal de Alke. Todos poniendo Alke100k, ¿vale? Vamos a crear ese hashtag para todas las redes sociales, en todas partes. Vamos a reventarlo, ¿vale? Ya sabéis, Alke100k. Y también, tío, tú si me estás viendo, si tienes un canal de YouTube, espabila, tío, espabila. Vamos a echarle una mano y vamos a hacer que una gran persona, un gran youtuber, un gran comunicador, un profesor del tradeo, un tío que se lo ha currado muchísimo durante muchos años, si se quiere ir, vamos a respetarlo, pero que se vaya con un recuerdo imborrable, con algo que tenga siempre con él, con esta placa de los 100.000 suscriptores. Así que, chicos, de verdad, entre todos, vamos a lograrlo, ¿vale? Vamos a intentar, vamos a conseguir que Alke llegue a esos 100.000 suscriptores. Por favor, os dejaré el canal de Alke en la descripción, en el comentario fijado, en todas partes. Vamos a conseguirlo, chicos. Me haríais un favor gigante, de verdad. Os pido, simplemente, que os suscribáis a su canal, solo, al canal de Alke. Vamos a intentar llevarlo volando a esos 100.000 suscriptores. Y, como digo, si tú tienes un canal de YouTube o si conoces a algún youtuber, de verdad, vamos a intentarlo. Y que vamos a conseguirlo, de verdad. Alke, tío, si estás viendo este vídeo, tú te lo mereces. Tú tienes que llegar a esos 100.000, tienes que tener esta placa en tu casa. Y si tú estás cansado y ahora mismo no tienes fuerzas para seguir, que yo lo entiendo, tío, que yo lo entiendo, vamos a conseguirlo entre todos. Yo sé que la comunidad a veces no se junta tanto, pero creo que para esto debería de juntarse. Deberíamos de ponernos todos en marcha y conseguir que Alke llegase a esos 100.000 suscriptores. Así que, chicos, por favor, hacerme ese favor enorme. Os dejaré ahí abajo, como digo, su canal. Así que vamos a llevar al señor Alke a esos 100.000 suscriptores. Y, tío, Alke, espero que te llegue muy pronto tu placa de los 100.000 suscriptores. Ya sabéis, chicos, Alke 100K. Suscribíos a su canal, por favor, vamos a conseguirlo. Alke 100K, tío, te lo mereces. Gracias. Gracias.